¿Ya viviste algún día un ataque de ansiedad, un ataque de pánico? Si dijiste sí, en serio lo siento muchísimo, porque ya lo he vivido yo y es horrible, es espantoso. Si dijiste no, pero vives con alguien que los tiene o lo ha tenido, por favor quédate conmigo. Si dijiste no, ni conozco a nadie, quédate porque es más común de lo que te imaginas y nadie estamos exentos. Le pregunto a la doctora en psicología Estela Durán, invitada del día de hoy, ¿algún día sufriste un ataque de ansiedad y de pánico? Yo no, pero como bien lo dijiste, sí he vivido con muchísima gente a mi alrededor que los ha sufrido. Y es horrible. Y es horrible, la gente siente que se está muriendo, se está muriendo, está en un auténtico proceso. El día de hoy, como tema estelar del programa, ataques de pánico y de ansiedad. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Y luego, ¿qué hacer cuando alguien tiene un ataque de pánico? Primero, ¿por qué? ¿Por qué se forma? ¿Por qué se forma? Por una situación que conceptualizas como muy amenazante. Casi siempre, una persona que sufre un ataque de pánico es porque tuvo una amenaza de muerte. Y lo pongo entre comillas porque puede ser un accidente, un mal diagnóstico, un asalto con violencia, en donde te dijeron, aquí te mueres y no haces lo que te estoy diciendo. Y realmente lo conceptualizas. Realmente crees que pudiste haber muerto. También el ataque de pánico es cuando sientes que tu vida se acaba porque la persona que tú amas ya no va a estar en tu vida. Absolutamente. Para ti es amenazante. Tu situación en la mente, dices, se me está yendo la vida. Mi familia se está desmoronando. Exactamente. Y te puede dar un ataque de pánico. Así es. Porque en divorcios, en separaciones se vive. Muchísimo. Muchísimo, César. O sea, aquí la palabra clave es amenaza. Amenaza a tu estabilidad, a tu vida, a tu salud, a tu estructura. Entonces, cuando tu estructura de seguridad se ve quebrantada, en ese momento entra un trastorno de ansiedad que puede llegar a escalar al ataque de pánico. Que para que la gente lo identifique son síntomas físicos muy, muy fuertes. A ver, vámonos. ¿Cuáles son? Como taquicardia, descargas de adrenalina, sensación de asfixia. Eso, digamos, a nivel de síntoma físico. A nivel cognitivo es algo muy malo está a punto de sucederme. Sensación de muerte inminente. Sensación inminente de muerte. Exactamente. Por ejemplo, hay una descarga de adrenalina en donde sientes que algo te está corriendo por todo el cuerpo frío. Esa adrenalina, ¿verdad? Y eso te da la taquicardia y mucha gente cree que se está infartando o que está teniendo un derrame cerebral. Yo te voy a compartir mi experiencia que muy rara vez la digo. Yo creí que era un infarto. Llegué a pedir que me hablaran rápido a la ambulancia. Pero era un ataque de ansiedad. Y esa sensación, todo lo que acabas de decir, la taquicardia, la adrenalina, el miedo, la sensación de muerte inminente, todo. Y sientes que te mueres. Y la gente, y batallas para respirar, te falta el aire. El aire. Esos son los síntomas. ¿Qué hacer cuando alguien está viviendo un ataque de ansiedad? Primero, si eres tú y luego si tú estás frente a alguien que tiene un ataque de ansiedad. Si eres tú, siéntate. Díselo. Siéntate. Así, con tu espalda muy recta, empieza a respirar muy profundo. Retén el aire. Cuatro segundos. Y luego exhala en otros cuatro segundos. Y así hasta que tu ritmo cardíaco se estabilice. Tú contactas con tu respiración y automáticamente te va a regular. Eso es. Ahora, si tú estás frente a una persona que lo está viviendo, abrázala. Abrázala fuerte y ayúdala a respirar de esta manera. O sea, lo abrazas, lo abrazas y le dices, a ver, inspira por la nariz. Entonces, detén el aire cuatro segundos, suéltalo despacio. Pero se lo dices con voz pausada. Sí, aquí te le pones como si estuvieras hablándole en secreto. Tranquilo, tranquila o tranquilo, todo está bien. Estás segura, estás seguro. Esto ocupa la palabra seguridad, porque lo que se le está quebrantando a esa persona en este momento es la seguridad. Yo siempre he hablado que tenemos dos piernas emocionales, autoestima y seguridad. La que está absolutamente quebrantada es la de seguridad. Inmediatamente después viene el quebranto en tu autoestima porque empiezas a decir, a ver, todo mundo me está diciendo que está bien porque seguramente te hicieron chequeo médico y todo está bien y todo está en orden. Mucha gente, porque esto fue mi tesis de doctorado, César. Mucha gente, después de que le hacían los análisis, decían, no, es que seguro lo que tengo es tan grave, tan grave, que no sale nada de todos los análisis que ya me hicieron. Tomografías, análisis de todo lo que te puedas imaginar, de sangre, de todo. Y todo está bien, todo está en orden y no está tan grave lo que tengo que nadie le atina. Así me lo llegaron a decir. Mucha, pero mucha gente. O sea, sienten que su diagnóstico no está detectado por la ciencia y lo mío es tan grave que... Que me voy a morir. Que es una enfermedad nueva, punto. Es una enfermedad nueva y me voy a morir. O sea, el tema es aquí me voy a morir o siento que muero. Los niños pueden tener ataques de ansiedad y de pánico. Claro, claro. ¿Se hace lo mismo con ellos? Con lo mismito. Abrazarlos, ayudarlos a respirar. Y después, después de la crisis, es importante entender qué fue lo que les pasó. Después de la pandemia, César, vivimos amenazados ¿cuánto tiempo? No. Amenazados de muerte ¿cuánto tiempo? Más de dos años. Entonces, era un enemigo silencioso, invisible, omnipresente, que te podía matar o incluso mató a mucha gente a tu alrededor. Claro. Que puede ser ataque de pánico o algunos otros, fobias, fobias sociales, algún trastorno de adicciones, que finalmente en las adicciones el corazón es la ansiedad. En fin, ahorita el tema de la ansiedad está absolutamente desbordado. Hablando de ansiedad, quédate con nosotros. Le pido a Estela que se quede en el siguiente bloque porque me platica de un caso en mi querido Monterrey, de una persona que se despide de su familia por una ansiedad tremenda. ¿Y quieres saber lo que pasó con él? ¿Joven? Sí. ¿De qué edad? 23 años. 23 años. Ha aumentado increíblemente los intentos de suicidio. Escucha esta historia que Estela Durán nos comparte después de esta pausa. Perro que ladra si muerde. Lo he dicho una y otra vez y perdón por la comparación con estos bellos animalitos que tanto amo, pero cuidado porque si las personas pueden llegar a despedirse y pensar, tú pensar que está chiflada, que está chiflado y no, está pensando en suicidio. Me platicabas de un caso en mi Monterrey querido, que la verdad no me enteré por andar de gira, andar de tour, pero a ver, platícale al público este caso. Ay, es un caso desgarrador, que precisamente quien da testimonio es la mamá, Maite, te abrazo. Y bueno, ella relata que llega una noche su hijo y le dice, mamá, yo te prometí que el día que lo fuera a hacer, este, y te lo estoy cumpliendo, el día es hoy. Y ella desesperada, hace de todo, ella estaba sola con él y pues le llama al papá, se le escapa tantito, agarra el teléfono y le dice, vente por favor, le habla también al hermano, ellos estaban divorciados, este, y de repente llegan, lo intentan llevar al doctor, bueno, al hospital para internarlo. Y él dijo, no, 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 ya, ya voy a estar bien, ya les prometo que no, por favor, ya regresemos a casa. Ella, digamos que se tranquiliza un poco, se va el papá, se va el hermano, ella le dice, vente a dormir aquí conmigo, por favor. Sí, mami, tú no te preocupes. ¿Qué edad? 23 años. 23 años. Le dijo a su mamá, tú tranquila, este, pero yo ya había tomado mi decisión, mami. No, espérate, mira, aquí nos vamos a dormir juntos. Ella va por un Kleenex y cuando se da cuenta, ya no estaba en su cuarto, el chico se aventó de un piso, creo que 17. Como se dice, que no escuchó nada, ni grito, ni nada, y que cuando se asoma, ve a su hijo, este, pues ya, muerto y con, con varias personas rodeándolo. De verdad, fue un caso que para mí... Aquí estoy viendo a Maite, la estoy viendo. Ah, pues ahí está, es ella, es ella, ahí está. Estamos viendo la pantalla. Perdóname, pero me conmuevo mucho con lo que me estás diciendo. No, 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 es como... Imaginar que mi hijo o a mi hija o a algún familiar, un sobrino... Te lo dice. Te mueres. O sea, de verdad que yo veo y he hablado con Maite y bueno, de verdad que es desgarrador y efectivamente los ataques de ansiedad y los ataques de pánico, efectivamente Maite habla mucho de todo lo que le pasó a su hijo y que bueno, pues efectivamente perro que ladra sí muerde y muerde horrible. Así es que no tengamos miedo de decirle a alguien, estás pensando en matarte. Y así, derecho a los ojos. Estás pensando en matarte. Si no lo estás pensando no pasa absolutamente nada. Pero si sí, se lo vas a detectar. Y en ese momento tienes que tomar acción. ¿Qué? Desafortunadamente este caso ya pasó. Como doctora en psicoterapia, en psicología, ¿qué le recomiendas a la gente cuando alguien dice, mami me quiero quitar la vida? O mi amor ya estoy harto, valgo más vivo, muerto que vivo. Exacto. ¿Qué dice? Lo que tú quieres no es acabar con tu vida, lo que quieres es acabar con tu sufrimiento. Vamos juntos a terminar con esto que te está causando sufrimiento. En el caso de este chico había habido mucho bullying, había terminado con la novia, había... O sea, consumo de sustancias. Todo eso se tiene que atender. O sea, la frase es, no quieres acabar con tu vida, quieres acabar con tu sufrimiento. Exacto. Y vamos juntos. Vamos juntos. Somos equipo. Somos equipo. Y vamos de la mano nada de que yo te llevo al psicoterapeuta como si fueras una licuadora que tú te repares. No, vamos juntos. ¿Cómo le vamos a hacer para que tú recuperes tu vida, tu dignidad y tu deseo y tu placer por vivir? Ella es Estela Durán. Si alguien tiene consulta con ella, alguien vive o está viviendo con alguien que lo está padeciendo o tú tienes ese dolor tan grande, esa desilusión por la vida, por favor, búscala. Dile dónde puede encontrar el público. Ay, pues muchas gracias César. Estoy en mi página de internet, ahí pueden encontrar muchísima información. Yo trabajo todo esto de los ataques de pánico y de toda la depresión, porque esto obviamente es una depresión mal tratada con hipnosis clínica. Y de verdad, el proceso terapéutico es sumamente eficiente. Y la hipnosis lo puedes hacer a distancia. A distancia, César. A través de la computadora, del celular. Por supuesto, porque es la voz, con mi voz, con la voz del terapeuta, es como se hace la nueva programación. www.terapiabreve.com Y mis redes sociales son Estela Durán PHD, tanto en Facebook como en Instagram. PHD. Escríbele ahí en su última publicación y ya te va a contestar. O www.terapiabreve.com Estela, gracias por estar aquí. Gracias a ti César, siempre. Qué tema tan difícil. Híjole, sí. Gracias. Gracias.